¿Qué es lo más importante de la visita del día de hoy a nuestra clínica? Ok, Jaima, lo más importante de la visita del día de hoy a nuestra clínica es las orientaciones que tú debes seguir en tu casa para que no exista ningún tipo de complicación. El tipo de cirugía que te hiciste, lo más que debes seguir son los cuidados que debes tener presente. No puedes mover las manos, siempre y cuando a la altura de los hombros. Tú puedes hacer, en tu casa puedes comer, puedes lavarte los dientes, pero no te vayas a peinar ni vayas a levantar más los brazos. Tienes que caminar mucho, vas a dormir en forma reclinada. Es decir, siempre que estés semisentada y te pones apoyos por los lados para que no te vayas a mover mientras estés durmiendo. También vas a caminar, bueno, caminas mucho y tomas mucho líquido. No vayas a hacer ejercicio físico, no puedes tener contacto sexual antes del mes. Vas a tomar las tabletas que te dijo el doctor para el dolor y el antibiótipo que te indicó. Como eres mujer, yo sé que las mujeres hacemos muchas cosas en la casa. No vayas a cocinar, no te pongas cerca de la estufa. Bueno, ese problema yo no lo tengo. Y bueno. Yo soy mujer moderna, yo no cocino. Qué bueno. Pero le quería decir a las mujeres que me ven así y todo el mundo, después siempre, después del miedo, viene la recuperación. Normalmente no se fijen por como estoy, porque normalmente a veces uno ya está, yo creo que ahora mismo la apariencia física no es lo más importante. Exacto. Sino el después, lo linda que vas a lucir. Así que los dolores creo que son individuales de cada mujer. Yo estoy bastante bien, lo que me arde un poquito. Siento más ardor que dolor, no tengo. Otra posita. ¿El ardor es normal o qué? Eso es normal. También la inflamación, la molestia, la presión que sientes en la espalda. Otra cosa, las medias debes tenerlas puestas siempre la primera semana. Te las puedes quitar para bañarte y luego te las vuelves a coger a poler. Y el Skull Blanc que tienes puestas lo vas a usar durante los primeros tres meses. ¿Qué otro juego puedes poner? ¿Qué te iba a decir? ¿Y cada qué tiempo uno tiene que venir a hacerse las curas estas? Vas a venir, hoy fue tu primera cita después de la cirugía. Vas a venir a la semana. Y después es importante que vas a ver al doctor al mes de la cirugía. ¿Cuálquier duda? ¿A cuántos días te quitan los puntos? Los puntos te los vamos a retirar después de la tercera semana. Y son puntos que por lo general se reabsorben, pero siempre quedan en la orillita unos nuditos que nosotros somos, es lo que retiramos. Lo demás se reabsorben. Bueno, por lo demás creo que todo queda aclarado. Esta clínica no había venido porque sabía que estaban aquí. Me encantó. Súper linda también. Lo que más me ha llamado la atención es que todo el mundo es muy amable aquí. No es porque yo sea ahí más ancha, es porque todos somos muy amables. Esa es la parte más importante y fundamental. Por lo demás, bueno, nada, un feliz para mi casa, descansar ahora. Si tuviera que volver dentro de un mes a hacerme otra cosa, claro que vendría de nuevo. Te vas a alimentar bien durante estas primeras semanas. Eso te iba a decir, discúpame, sobre la alimentación. ¿Qué me recomiendas? Que sea todo más líquido que... Ya a partir de hoy tú te vas a bañar cuando llegues a tu casa. Yo no quiero bañarme. No, hay que bañarse, agua y jabón. Hay que bañarse y puedes comer cualquier cosa que tú quieras. Lo que te apetezca. Pero para ir al baño no es más como que tener una dieta más blanda. No, no tienes que tener dieta blanda. Puedes comer lo que tú quieras, lo que sí vas a tomar, mucho líquido. Solamente eso. Bueno, yo creo que todo está bien. Nada, ¿qué puedo decir? Seguimos aquí, ya me comas y soy. Sí.